Apenas iniciado este segundo tiempo, ataca el conjunto de Sochapin de derecha a izquierda. Mientras tanto el conjunto de Teyfis y San Fernando lo hace de izquierda a derecha. Se va a cobrar el lateral partido que sigue tres goles a dos. El conjunto de Sochapin ganándolo. El campeón actual vigente de la categoría en la Liga de Naciones Unidas. Nuevamente el balón cortado abajo. El árbitro Argueta dice, señor, hay una falta. Fue un tiro libre a favor del conjunto azul. Tiro libre que viene a cargo de la Liga Dominical North Hollywood. De mi gran amigo Eduardo Arellana. Llama al 818-764-6157. Va Teyfis, balón arriba por elevación. Nuevamente en el árbitro cerrado este balón es salida ahora Hernández. Balón cortado de atrás por el conjunto naranja. Llega Galindo. La busca Teyfis y San Fernando. La brota rechazada nuevamente por Hernández. La recupera nuevamente en salida Zúñiga. Balón abierto, revista nuevamente en conjunto campeón. La brota busca nuevamente interceptada por el conjunto de Sochapin. Buscaba nuevamente en la contra. Ahora García, la tiene Sean. Se va Sochapin, nuevamente García. Busca el perfil. Va García, abajo. Bien, nuevamente en salida. Buscaba a Méndez. Rechazada el balón nuevamente en el conjunto azul. Busca Villa Toro. Nuevamente Teyfis y volvía a buscar el balón. Va Chuy. Iba nuevamente Ruiz. Balón atrás. En salida nuevamente en conjunto de Teyfis y va Méndez. Méndez que sacaba el balón a Palleras. Había una falta. Señorita, dígame usted. ¿Qué pasó? No. No hay nada, seguí todo. No, no, no. Muchas gracias. Muy amable. La secretaria de conjunto de Sochapin, la señorita Vivi. Vamos a decir de señorita, ¿ok? Se va a cobrar el tiro libre. La palabra de conjunto de Teyfis. San Fernando. Tiro libre que viene a cargo de la Fair Play Soccer League. De Gran Chusó Cadena. Llama el 818-687-0215. Nuevamente el balón adentro. Llega el portero. El portero Palleras. Cadena que agarre el balón. El Cheche. Balón nuevamente cambiado. Esa línea. La ucana contra la meta. Orozco. Va Orozco. Orozco que salta el disparo. Balón nuevamente agarrado por el portero Ángel López. La va a buscar Ángel. Balón arriba por elevación. Interceptada nuevamente Zúñiga. Balón que da el bote. Búscala. Hacer nuevamente el conjunto azul. Llega de atrás. Nuevamente en el rebote. Arroyo. Balón afuera. Saca el lateral a favor del conjunto de Teyfis a Fernando. La tiene Galindo en el lateral. Va Galindo. Balón para Zúñiga. Zúñiga que juega para Galindo. Galindo que tiene balón. Busca a Galindo. El centro en el área. Contra la meta de Hernández. Iba a buscar la contra la meta de salida. Ahora para llegar para el conjunto de Xochapín. Adelantada nuevamente en el juego. Para Jean García. Bien abajo en la intersección. Bien. Leía la lectura ahí del conjunto azul. Llegaba la pelota de salida de Jacob Ramírez. Lateral a favor del conjunto de Xochapín. La tiene Jason Hernández. Va a cobrar el lateral del conjunto de Xochapín. Balón abierto. Cobertura del conjunto de Teyfis. Balón lateral. Lateral de salida. Ofensiva. La tiene Hernández. Balón adentro. Contriba a Jean García. Va Méndez. Va Darlene. Roba a Chuy. La tiene Chuy. Balón nuevamente para Pallera. Busca a nuevamente en la cota. Le rechaza. Nuevamente conjunto azul. Y la tiene nuevamente salida Roda. Balón atrás para Hernández. Va a Jason Hernández. Mete el bombazo para García. García que va a llegar primero. Dígana García. Abre balón. Y la tiene esta difícil a Fernando. Balón atrás para Chuy. Chuy que saca la marca. Bien ahora nuevamente Suazo. Suazo que ponía balón al medio para que vaya. Nuevamente Sánchez. Sánchez que tocaba la pelota. Nuevamente salida por Orozco. Orozco que va. Perfil en el área. Nuevamente salida. Va Méndez. Busca la lucha Méndez. Va Darlene. Roba Darlene. Bien. Nuevamente de atrás para que vaya. No mete conjunto de Son Chapin. Buscaba la contra. La salida nuevamente conjunto azul. Balón afuera. Lateral. A favor de Son Chapin. Yo es por amigo. Allí en directo desde el Wizard Park. El fin de semana pasado. Bueno concluyó el torneo de la Premier USA Soccer League. Gran PP Sport. Yo entré en un receso con la Premier de PP Sport. Para podernos saturarlo mucho en la liga. Obviamente estuvimos viendo el día jueves. En la liga Morazán. El partido de Mesoamérica con los de confianza. Fútbol Club. Partido que lo ganó el conjunto de LADC. O sea los de confianza. Portugones a cero a Mesoamérica. Partidazo de conjunto. Dorado. Que se lo hizo el campeón de la Beraison. Le ganó Mesoamérica que necesita rearmarse para el torneo interestatal de este abril. Y va a tener que poder armar un equipo más competitivo. Porque yo creo que el de ahora ya está saturado. Como que está ya fundido. Hay que hacer una renovación. Nuevamente Barón abierto. Para que vean nuevamente salida de conjunto. Son Chapin. En la defensa. Busca nuevamente atrás de conjunto Naranja. La puerta nuevamente de Méndez. Va ahora Rodas. Rodas de cabeza. Va nuevamente López. Barón ahora para García. Va nuevamente Deirán. La tiene Deirán. Revita nuevamente de conjunto. Tiffi. Barón ahora por elevación. Para que vean nuevamente la contra ahora de conjunto. Hernández. Y va nuevamente Gil. Reventaba el balón arriba. Busca García. Va ahora Deirán. La tiene Deirán de cabeza. Va Jean. Balón de Deirán arriba. Y el portero López. Primero en área chica. La tiene Angelito López. Balón nuevamente arriba. Por elevación. Intercepta nuevamente salida. Para que vaya ahora. El jugador. Hernández. Sammy Hernández. Y se van a tener nuevamente conjunto azul. La tiene nuevamente ahora. Zúñiga. Que ahora va a dar para Galindo. La tiene nuevamente Galindo. Puede sacar el centro. Bien de abajo. De atrás. Y en salida nuevamente conjunto naranja. El balón afuera. Lateral. El campeón vigente de la categoría de la Liga de Naciones Unidas. Son Chapin. Va ganando por tres goles a dos. A Teyfi. San Fernando. Conjunto dirigió también por el sol. Tino Beltrán. Busca nuevamente el balón en la contra. El conjunto naranja. La va a cerrar nuevamente de la Teyfi. Y que ahora. Es que saliendo de a poco. Iba Adán Sánchez. Balón afuera. Lateral. Intenta. Pero ahora con menos insistencia. Conjunto de Teyfi. Y es. Son Chapin. Que aún intenta con mayor claridad. En este segundo tiempo. Va a robar el conjunto azul. La brutalmente de salida. Va nuevamente atrás. Ruiz. Río. Roba el balón. Ahora Villatoro. La tiene ahora Méndez. Va Darlín. Nuevamente rechazado de salida. Por el jugador. Sánchez. Balón atrás. El árbitro dice lateral. Ya me traje. No. Me iban a traer. Me iban a traer. Ya me iban a traer. Ya me iban a traer. Gracias. Muy amable. La va a buscar ahora. El conjunto de Son Chapin. La tiene nuevamente ahora. Para que vaya Zúñiga. Zúñiga que engancha. Bien. Nuevamente robada el conjunto naranja. La tiene Son Chapin. Nuevamente salida. Para que vaya ahora Hernández. Hernández que adelantaba. Nuevamente salida con Sánchez. Mucho balón. Se va a perder el lateral. Antes tocado. Interceptado por el conjunto. De Stay Fiei. Nuevamente va ahí Darlene Méndez. Que roba el balón. Por el conjunto de San Fernando. Nuevamente trae la busca. Nuevamente el conjunto de Son Chapin. Rabita Villatoro. En el medio busca. Nuevamente arriba. Darlene Méndez. Balón por elevación. Corta nuevamente Hernández. Llega nuevamente a Evo. Le salida Rodas. Corta nuevamente el balón. Ahora Chuy Suazo. Suazo que tiene la pelota. Nuevamente Rodas que lo sigue. Va Suazo. Mucho balón de Suazo. Balón afuera lateral. A favor del conjunto de Stay Fiei. San Fernando. Balón arriba. Nuevamente interseca el conjunto de Naranja. Va nuevamente el balón abajo con Sánchez. La lucha Rodas. Van Méndez al medio. Va a robar ahora Ruiz. Bien para la defensa el conjunto de Naranja. Nuevamente iba Suñiga. Balón rechazado. Va el disparo al arco. El Cheche Cadena que hace vista. Balón afuera. Saque de fondo. A favor del conjunto de Son Chapin. Va Royo. Saca Ángela Royo el balón. La busca nuevamente salida. Con justo azul. Roba nuevamente ahora Sánchez. La tira y te edifica. Quiere el empate. La marca nuevamente Hernández. Va nuevamente Sánchez. Va Hernández. No se despega. Balón en el medio. Busca todavía la salida. Cuidado. Llegaba Ruiz. Fernández. La tiene ahora Suñiga. Va el balón atrás. Fernández. Revienta Ruiz. Balón ahora recogió nuevamente salida por fierro. Fierro para que vaya Ruiz. Chocan nuevamente para Hernández. La tiene nuevamente con justo de Son Chapin. Va el rechazo. Nuevamente balón abierto. Busca nuevamente la pelota. Villatoro en el rechazo. Iba Roda. Nuevamente de atrás. La brota por elevación. Y Fernández. Un balón de abajo. Arriba, de arriba, abajo. No hay nadie que piense que toque el balón. Que toque el balón afuera. Desordenado. El partido por ahora. Y la tiene TFA. Busca nuevamente la salida. Balón abierto. Va a buscar nuevamente la contra. Conjunto naranja. El jugador. El jugador Ramírez. Balón de afuera. Saqué de fondo a favor de Son Chapin. Partido que lo gana Son Chapin. Por tres goles a dos. Va a ver cámaras con junto a TFA. Vamos a ver el árbitro de Argueta. Se hace cambia por Rodas. Ahorita te aviso quién ingresó. Busca balón al medio. No hay gente salida con junto a Azul. La tiene Hernández. Van el rechazo a Hernández. Balón arriba. Va por elevación. Busca nuevamente el balón García. La tiene ahora de atrás Ramírez. Bombazo para Sánchez. Sánchez que pone balón. Y la intercepta Méndez. Va Darlín Méndez. Busca nuevamente Hernández. Va Darlín. Va Hernández. Adelante el balón. Busca a Orozco. Va Orozco. Primero llega nuevamente Dígana García. Y García que juega nuevamente el balón para Sánchez. Sánchez con Dígana. Mucho balón. Se pierde afuera lateral. Afuera conjunto de Son Chapin. La va a buscar nuevamente el Son Chapin. Era TFA. Y nuevamente salía con Sánchez. Balón adelantado. Se va a Orozco. La tira Orozco. Orozco puede sacar el disparo. Al arco. Viene en el cierre. Va Payera. El disparo de José Payera. Que se va perdiendo por milímetros afuera. Saque de fondo. A favor. Le estáis feliz a Fernando. La tiene el portero. Angelito López. Va López. Balón abierto. No va a meter en el medio. Intersectada. No va a meter el balón. Esa lejos junto a Chapin. No va a meter en el medio. Va a meter Payera. Intersectada Méndez. La tiene Méndez. Va Orozco. Payera. Payera. Jugaba con Sean. No se entendieron. En la lectura del juego. Balón que se va afuera. Saque de fondo. A favor. Tefiza Fernando. Yo es por en vivo. Allí en directo. Desde el Wizard Park. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu saludo. Gracias por todo el cariño que le brinda. Salido. Nuevamente. Balón abierto. Para que vaya ahora. Sánchez. Corta Méndez. La tiene Orozco. Orozco que quiere sacar la marca de Sánchez. Nuevamente llega el balón para Méndez. Gana el balón que salía nuevamente. Lateral defensivo. Y la va a buscar nuevamente. Salida de atrás para que vaya. Nuevamente conjunto azul. La revista. Nuevamente Orozco. Buscaba Sean. Llega el portero. López. Agarra en área grande. López que saca la pelota. Buscaba a Fierro. Intersecta Hernández. Balón para Sean García. García que busca el perfil. Balón abierto. Chuy. Se viene el cuarto. Se viene el cuarto. Se viene el cuarto. El árbitro indica. Señora. Fuera. Tiro libre. Defensivo. A favor de este defensa. Fernando reclama la banca de conjunto de Son Chapin. Tiro libre que viene a cargo de... El conjunto de este defensa. Fernando. Llamaría para el jugador. Palleras. Llama al 818-245-2277. Necesitas jugar en la mejor club de todo el sur de California. Esa Fernando llama a este número al profesor Tino Beltrán. Nuevamente busca la salida para que vaya ahora. Conjunto azul. Buscaba la salida ahora. Y la tiene el portero. Cadena. Belcheche. Balón arriba. Nuevamente por elevación. Cruce medio campo. La pelota. La metis. Intersecta por conjunto azul. Nuevamente buscando. Balón Sánchez. Buscaba a Sean García. Balón de Gil. De Teirán. La corre nuevamente de atrás. Y salida Ramírez. Balón para Orozco. Intersecta nuevamente el balón. Ahora el conjunto de Aranja. Y va nuevamente Hernández. Va Sean. Intersecta nuevamente De Teirán García. Balón adelantado. Se ha perdido a favor. Y en salida a favor del conjunto de Teirán. San Fernando. Lateral. La tiene. Salida nuevamente el conjunto azul. Adán García que tiene balón. Va a tomar huele de distancia. Balón arriba. Intersecta nuevamente de conjunto. De Teirán García. Y se viene a la contra de Pallera. Va Pallera. La tiene José. José que abre. Balón para Sean. La tiene Sean en el área. Se viene. Se viene. No. Offside. 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 La captó el árbitro del señor Largueta. Tiro libre. Ofensivo a favor del conjunto. Este difícil es Fernando. Tiro libre que viene a cargo de la Fair Play. Sockenly. Llama al 818687. 0215. Busca también la oportunidad de poder competir en la Sabatina. La 11x11. Categoría abierta. Hoy. Aquí en la Wizard Park. Balón atrás. Y la busca nuevamente de Chiché Cadena. La tiene conjunto de Son Chapin. Que sigue ganando por tres goles a doce en este segundo tiempo. Va Cadena. Balón arriba. Por elevación. Nuevamente Saliente. Aceptaba García. Balón atrás. Recupera la meta de balón. Conjunto de este pie. Balón abierto. La tiene la meta de conjunto de Son Chapin. Engachada la meta de compañeras. Pañeras en el área grande. Saca el centro. Balón para Orozco. Lozco al arco. ¡López! Angelito López en la línea. Agarra el balón. Este disparo de Orozco. Se venía el cuarto. Conjunto de Son Chapin. Y ya la meta de salida Zúñiga. No llegaba. La meta de complemento. Debe atrás. Y en salida. El jugador García. Saludos para Chuy Arroyo. Goleador de la Tyron. Balón abierto para que vaya nuevamente. Ahora García abajo. Llega de iran. Balón afuera. Saca el lateral. Ya. Toma. Toma esta. Después me la hace. Balón abierto en el área. La tiene nuevamente ahora. Pañeras que busca el balón abierto para Orozco. Que puede sacar el centro. Él es rechazo. Llega nuevamente la salida para Ramírez. La busca nuevamente Orozco. Va atrás. Nuevamente el balón. El rechazo. La tiene nuevamente Mendes. Badeira. La tiene Darlín. Busca Zúñiga. Zúñiga con quién. Pierde balón. Pone gil. Balón adelantado para Palleras. Largo pero nuevamente Son Chapin. Va Palleras. Se engancha. Balón adelantado. Busca García. García que tiene balón. Sacó la marca. Busca perfil. Con quién. Nadie lo acompaña. Nuevamente hacia afuera. Balón nuevamente salida. La busca Son Chapin. Saca el centro. Hijo. Bien de atrás. Llegaba Sánchez. Balón a lateral. La pobre Son Chapin. Y va nuevamente el balón abierto. La tira Orozco en el área grande. Busca Orozco al centro. Llega nuevamente el disparo. Salida nuevamente para que no pierda el balón en el tiro de esquina. La busca ahora Villatoro. Disparo de Tony Villatoro. Se pierde afuera. Va Ángel López. Balón cortado. La mente salida. La mente la controla. Suñiga. Va Suñiga. La tiene Suñiga. Cuidado. Se viene T. Balón no va a meter en medio atrás porque va a la mente de Conjunto Naranja. La tiene nuevamente salida. Engachado. No va a meter atrás. Balón a lateral. La pobre Conjunto Azul. A ver. Parece que está rengueando Hernández. Va a haber cambio. Reingresa. Mejor dicho. Angelito. Ángel Arroyo. Se retira de la cacha con el número 40. El jugador Sammy Hernández. Lesionado. Ahí va el profesor García. Recibiría su pupilo. Se va a cobrar ahora. Évaro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de agua? ¿Tiempo de agua? Dice el árbitro Argueta. ¿Y el agua? Se me va a traer sus aguas. Ah, ya. Muy bien. Gracias. Atenta la logística de Conjunto Azul Chapin. Partido que va ganando los Azul Chapin por tres goles a dos. En un segundo tiempo donde Teifi intentó levemente. Bajó. Bajó la intención y era Azul Chapin el que quiere el cuarto. Y en las pies de Palleras, en los pies del jugador. También Orozco la tuvieron y Villatoro. Pero las oportunidades no se dieron. Los balones se fueron arriba. Y sigue el partido tres a dos. Vamos a ver cómo replantean el partido en este tiempo. En la mitad de este segundo tiempo. Amos técnicos. Por el lado de Conjunto de Teifié. El profesor Beltrán tendrá que poner marca en el medio campo. Para poder buscar el balón en la contra. Y buscar así en el contragolpe con defensa abierta. Conjunto de Azul Chapin. Sin embargo, Azul Chapin en este tiempo podría solo aguantar el tiempo. Tocar el balón, dejar que los minutos pasen. Y buscar las espaldas de los... Jugadores de Teifié. Bien, hijo. Chuy, dale una a Fernando. Bien, se va a reiniciar esta segunda parte del segundo tiempo. El goleador, Chuy Arroyo. Saludos para Chuy. Nuevamente el balón en salida para que vaya a Mendes. Va Darlín. La pelota nuevamente de Angelito Arroyo. Afuera, saque de fondo. Fueron de Conjunto de Son Chapin. La tiene cadena. Va ahí Cheche, que acomoda el balón. La escuadra nuevamente salida con Gil. Va Brando. Revita el balón por elevación. Busca nuevamente el en medio. García. La pelota interceptada por Sánchez. Va Orozco. La tiene Orozco. Engancha Orozco. Entre la marca de Sánchez. Va Orozco. Va Orozco. Llega ahora Tigran García. Balón lateral. Va nuevamente Orozco. Intercepta el balón Sánchez. Va Orozco nuevamente. Quiere sacar el centro. Balón afuera lateral. A favor de Son Chapin. Nuevamente salida lateral. Busca de cabeza Sánchez. Intercepta Darlín Méndez. Méndez que pone balón. Y la va a buscar Orozco. La tiene Sánchez. Sánchez que adelante en el juego. Busca Zúñiga. La pelota la mete para Arroyo. Enganchó Arroyo. Arroyo que va. La tiene Zúñiga. Va Arroyo. Va Zúñiga. Balón a favor de Conjunto. Esteite. Lateral. La buscará nuevamente en conjunto de Alanca. Balón de Chiang García. Va García. Balón abierto. No mete esa tía para que vea Conjunto Azul. La tiene nuevamente en conjunto de Profesor Tino Beltrán. Llega Chuy Suazo. Balón al lateral. De La Cruz. La vamos con Arroyo. Conjunto de Defensa Fernando. Dios por el vivo. Allí en directo va Chuy Suazo. Balón ahora de Hernández. Afuera lateral. Afuera de Conjunto de Defensa Fernando. La busca de Conjunto Azul. En salida. La mente buscaba a laterizar el juego. Balón ahora para Méndez. Méndez que tiene la pelota en el aire. La tía realmente en salida. De cabeza. La mente adelante de Conjunto Azul. La tía realmente en fierro. Llegaba con todo Sánchez. Balón afuera lateral. La va con la lateral en salida. Ahí. Jacob Ramírez. Va a ir Ramírez en el lateral. Balón en el área. Despeja Hernández. La prota para Palleras. Palleras que busca nuevamente el balón. Intercepta nuevamente la salida Sánchez. Busca la contra. Nuevamente Conjunto de Defi. Busca nuevamente el balón ahora para que vaya García. De atrás nuevamente va Sánchez. Intercepta Ramírez. Va Sánchez. Va nuevamente Sánchez con Orozco. Se viene Conjunto Azul Chapin. De atrás de Irán. La prota nuevamente para Méndez. La tiene nuevamente Darlín. Darlín que jugaba balón adelantado. Busca nuevamente el balón que salía corta. Ahora Hernández. La prota nuevamente salía para Darlín. Que sacó la marca de Chuy. Y juega con Zúñiga. Zúñiga que pone balón arriba. Intercepta nuevamente el balón que salía con Junto Azul Chapin. De atrás llega nuevamente Sánchez. Balón de Zúñiga. De cabeza. Va Arroyo. La tiene Arroyo. Va la García. La quiere adelantar. Lo va a meter Arroyo. Intercepta el balón. Ahora Ángela Arroyo. Va a sacar la marca. No puede ahora. Y salía con Juan Ramírez. Va Ramírez. Viene primero Sánchez. Lateral. La va a cobrar ahora. Y salía. El Juan Adam Sánchez. En el lateral. Va Sánchez. Saque balón. No mete en el área grande. Despeja. No mete de atrás. Y salía Chuy. Suazo. Balón nuevamente de Chuy. Y el disparo de Zúñiga. ¡Larco! Se va abriendo. Se va abriendo. Se va abriendo. Y se va perdiendo. Afuera lateral. Afuera de conjunto. De Xochapín. Va ahora el balón para Chuy. Intercepta nuevamente la salida. Con justo azul. La tiene Chuy. Nuevamente Méndez. Balón atrás. Tocan en primera. Rechazó nuevamente la salida. Con justo de Xochapín. Es balón para Pallera. La tiene nuevamente Méndez. Y va Darlin. Balón nuevamente rechazado. De un lado a otro. Balón nuevamente de conjunto azul. Para que vaya nuevamente salida. Fierro. Fierro que llega. La mano de Hernández. Ahora dice que siga Hernández. Que saque el balón afuera. Saque el lateral. La tiene ahora. Tey Fie. Sa Fernando. Y va Jacob. La tiene Jacob Ramírez. Va a cobrar lateral. Con justo azul. Balón en el área. Nuevamente salida. Ahí va Méndez. Rechaza la meta de la defensa. Con justo naranja. Va Fierro. Cobran el tiro de esquina. Y el profesor Tino Beltrán. Va a hacer un cambio más. Se va a cobrar el tiro de esquina. Se forman las parejas en el área de conjunto. Son Chapin. La va a cobrar Fierro. Balón de Fierro en el área. Chica. Dispara el arco. Saca en el palo. Se salva. Son Chapin. Te dispara el suño. Balón de mente de la contra. La tira. La meta. Son Chapin. Ay, ay, ay. Ay, señor. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Se va a cobrar un tiro libre a favor de conjunto de ese Chapin. Y el árbitro. Es a contra. Iba a ser pero letal. La tiene ahora Pallera. Balón para García. García que tiene balón. Va García. Va Deira. Va García. Va Deira. Balón para Chupia. Deira. Normalmente adelantaba el balón. Salida para que vaya nuevamente de la contra. Conjunto de Naranja. La tiene nuevamente Sánchez que ponía para García. García que metía el bombazo. Adentro va. Ángel López. De Gaborosco. Orozco tiene balón al centro. Cuidado. Va Pallera. Hay una mano. León dice que sigue. La ha jugado. Balón atrás. Y la busca nuevamente salida. Conjunto de esos Chapin con Arroyo. Arroyo que engancha. Busca con quién. No tiene a nadie. Nuevamente Arroyo. Solo con El Mundo. Recupera nuevamente el balón. Conjunto de TFA. La tiene Zúñiga. Ruiz. Bayer y Mi Ruiz. Balón ahora de Arroyo. Adelante nuevamente salida. Conjunto de TFA. Buscan a Fierro. Fierro que va. Va Hernández. Reviste el balón. Pone abajo. La salida nuevamente por elevación. Busca nuevamente el balón. Ahora atrás. Ahí el jugador de Brandon Hill. Revienta con todo el balón. La contra. Nuevamente va Deiran. La prota para Orozco. La tira Orozco. Orozco que va. Orozco prueba. Orozco prueba. Va. Bien Deiran García. Balón adelantado. Busca balón ahora. En la contra de Conjunto Azul. Y se viene el conjunto de TFA. Y viene. En el rechazo a Brandon Hill. La tira de Palleras. Hay un empujón de Deiran. Favo. Tiro libre. A favor del conjunto de Xochapín. Tiro libre que viene a cargo de la Premier USA. Soquel D. Llama al 2-3-5-0-1-6-0-8. El domingo pasado estuvimos en la gran final entre Chalatelango y San Carlos. Partidazo. Bicampeón Chalatelango de la liga de Pepe Sport. La busca nuevamente ahora Deiran García. Deiran que adelantara el balón para que vaya a salir nuevamente de Conjunto Azul. La busca Arroyo en la marca. Nuevamente Arroyo va. Pelota abierta para Zúñiga. Llega. Llega este. Nuevamente toca el balón atrás. Y va Arroyo. Nuevamente balón al medio. La tiene Darlin Méndez. Méndez que busca el balón. La tiene Darlin. Va Darlin. Darlin abre. Nuevamente para Fierro. Fierro que busca. Va Fierro. Quiere entrar Fierro. ¡Hernández! Saque el balón al tiro de esquina. A favor del conjunto D. ¿Qué diferencia, Fernando? Es igual. La va a cobrar Fierro. Fierro. Balón al primer palo. Ve Cheche. Rechaza nuevamente el balón de salida. Porque va a ir a la cota Payera. Payera que pone el balón. Ahora abierto para García. Se viene la cota. Son Chapín. Y se va García. La tiene Chana. Busca Chana. 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 Se le partió López. Va García. Al arco. Bien. Deiran García. Que pone el balón afuera. Tiro de esquina. El remate de García. Decían que entraba al área. Y llegaba D. La saca de la línea. Tiro de esquina. Balón nuevamente. Cruzado de Payera. Le busca Arroyo. No va a meter atrás para que vaya Sánchez. Al arco. Bien. Ahora López. Agarra el balón. La tira de portero del conjunto D. Balón arriba por elevación. Se vive. Ahora la emoción del partido. Los minutos pasan. Nos acercamos al final. Y más presión hay para ambos conjuntos. Uno por cerrar el partido. Y otro por espantar el marcador. La busca Zúñiga. Anticipaba ahí. Arroyo. Balón a lateral. No, perdón. Villa Toro. Lateral a favor del conjunto azul. Para mi gusto. Para mi gusto. Para mi entendimiento. En esta liga. Yo creo que son los dos mejores equipos de la categoría. El campeón vigente. Y el actual conjunto de T. Figuez a Fernando. Yo creo que son los equipos más parejitos de esta categoría. En estos momentos. Un partido luchado. Mira. Tres goles a dos. Que puede ser más amplio. Que puede patar. Total. Es un partido que puede marcar un rumbo definitivo para ambos conjuntos. O bien marca el camino del bicampeonato. Con justo esos chapín. O bien puede marcar también el inicio de un nuevo campeón en la categoría. La tiene de Irán García. Porque esta. Yo creo que es una final adelantada. La que estamos viendo ahorita. Para mi. Es la final de la categoría 2010 en la liga de Naciones Unidas. Fijo. 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 La pelota nuevamente. Salida lateral. A favor del conjunto de T. Figuez a Fernando. La tiene de Irán García. Que va a cobrar lateral. La busca García. Balón arriba. Nuevamente salida. Para que vaya ahora. Darlin Mendes. Mendes que ponía el balón. Nuevamente salida. Busca el balón. Hay una mano. Hay una mano. Hay una mano. Hay una mano. Viene la ruta. La marca. Sí, señor. Fue un tiro libre. Que viene a cargo de la Fair Play Soccer League. Llama al 8186870215. La liga sabatina. La de 11x11. Categoría abierta. Llama a la Joshua Cadena. Se va a cobrar el tiro libre. A favor del conjunto azul. Especie. Dispara al arco. Vamos a ver. Total concentración de la defensa del conjunto de T. Chappi. Se va a cobrar el tiro libre. Peligrosísimo. Especie con el corto. Balón que va a ir al segundo palo. Lo más seguro. Va balón arriba. Cuidado. Obvio. Chache Cadena. Que pone la mano. No solamente salía. Busca el balón. La tiene Cadena. En el área grande. Agarra la pelota. La pelota con el conjunto de Xochapín. Va Cadena. Saca la pelota con la elevación. Va a cruzar el medio campo. La tiene García. Calatada. Balón mucho para Suazo. Mucho. Ni en moto iba a llegar. Suazo. Balón afuera. Saque lateral. La pelota con el conjunto de Xochapín. 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 Va. Ola. Desde atrás. Jacob Ramírez. Va Ramírez. Saca el balón. La pelota con la elevación. Busca nuevamente la salida. Para que vaya. Xochapín. Balón nuevamente. Se sentó por Villetoro. Balón afuera. Lateral. La pelota con el conjunto azul. Y la tiene nuevamente salida. Ola Ruiz. Va a ceder. Jeremy Ruiz. El balón para que vaya Ramírez. Va Jacob Ramírez. Se va a cobrar el lateral. La pelota con el conjunto azul. La tiene Jacob. Balón ahora arriba. Nuevamente salida. Va Chuy. La pelota la meta de adelantada. Busca nuevamente el balón atrás. Porque va a detener García. Adelantó totalmente con el conjunto azul. Cueve con la contra. La pelota la meta de salida. Para que vaya nuevamente con el conjunto azul. La tiene Jeremy Ruiz. Abajo. Tiro libre. Tiro libre. La pelota con el conjunto de defensa. Fernando. Tiro libre. Que viene a cargo de la liga dominical North Hollywood. De mirada, amigo Eduardo Arellana. Llama a esta liga. Participa en las mejores categorías. Todos los domingos. Aquí en la Whistler Park. La liga más antigua. En la Whistler de 1984. Va a cobrar Isaac Beltrán el tiro libre. Señores, cuidado. Apriete. Conjúte. Ten fiel. Los minutos finales del partido. Va Isaac Beltrán. Concentrado Beltrán. Va a tomar una distancia. Va a disparar al arco. Cheche Cadena. Voló en el rechazo. Cuidado. Gol. Gol. De este difícil. Fernando llega a Darlene. Darlene. Vende. Marca el empate. Casi, casi. Y al terminar el partido. Tres para el conjunto de defensa. Tres para el conjunto de Sochapín. Y tanto Belagua. Cántalo en los minutos finales. Que al final termina por romperse. Y ese conjunto de Tey Fidel que empate ahora en el marcador. Y vamos a ver qué sale ahora con Sochapín. Balón nuevamente abierto. La tiene García. Busca nuevamente balón atrás para que haya el conjunto de Tey Fidel. Nuevamente va Darlene. Nuevamente la autora del empate. Va Chuy Suazo. Chuy que gane el balón. Llega nuevamente Palleras. Va Darlene. Balón abierto. Busca nuevamente Darlene. La tiene nuevamente Arroyo. Balón ahora en el medio para Palleras. Palleras para Chuy. La tiene García. Va García. De media vuelta. Nuevamente para Chuy Suazo. Chuy que va. Gana Deiran. Nuevamente Chuy. La lucha. La tiene García. Va Sam. Busca Sam. Busca el espacio. Ábrete. ¿Con quién? Nuevamente llega de atrás. Alan Sánchez. La tiene nuevamente García. Sánchez que cubre el balón. La flequita Orozco. Nuevamente Sánchez. Gana el lateral de Conjunto Azul. Empatado el partido. Tres goles por bando. Partidazo señores. Y te lo vengo anunciando desde allá. Esta es la final adelantada de la categoría. Si no pasa Mayores. Nuevamente dispara al arco. Y tiene un hueso duro. Por roer el conjunto de Sochapí. Si quiere llegar al bicampeonato. Porque el conjunto de Tiffiei. Decidido a ganar la categoría de esta temporada. La va a buscar Ángel López. Nuevamente López. Balón arriba. Por elevación. Va Méndez. Y te acepta el balón. Nuevamente sale el conjunto azul. La roba Villatoro. La tiene García. Va Cián. Búscalo. La mete Tiffiei. El balón abierto. Se viene nuevamente Sochapí. La tiene Suazo. 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 ¡Gol! De Sochapí. Y Suazo. 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 El Chuy. Suazo. Que mira la tribuna. Este difícil. Fernando. Como pidiéndole perdón. Como pidiéndole disculpas. Por su claro. Por su paso. Por su nacimiento en ese club. Y Suazo. Mira la banca. Pidiéndole perdón. Diciéndole disculpas. Me empezó. Los goles son amores. Y no buenas razones. Y gana Sochapí por cuatro goles a tres. Cuidado. Se moroca abajo. Dice que no hay falta. Dice que no hay falta. La tiene Tiffiei. Se va a acabar el partido. Nuevamente salida. Busca nuevamente el balón abierto. Nuevamente la corta. Con justo azul. La tiene nuevamente Sochapí con arroyo. Va nuevamente salida corta. Nuevamente el juego Hernández. Balón abierto. Se va perdiendo. Es salida lateral. Qué partido señores. Y Suazo. Suazo al estilo ratón. En trópico. Balón bien ahí. Se ha ganado. Lo habilita. Y este ya libre de marca. Suazo. Supo. Hizo lo que tenía que hacer. Y marca el balón. Cuarto. Que le da el triunfo por ahora. Sochapí. Y lo más anecdótico. ¿No? Lo anecdótico del gol fue. El perdón de Suazo. Al conjunto de T-F-A. Por su paso en este equipo. ¿No? Busca nuevamente el balón en el medio. Capo. Al conjunto azul. La tiene nuevamente. Ahora salida. Para allá. Era. Cuando el árbitro. El señor Argueta. Marca. Final del partido. En un partido de 10 puntos. Sochapí. Actual campeón de la categoría. Gana. Por cuatro goles a tres. A un equipo que va a tener al frente. Y que le va a ser muy difícil ganar. Y esta, señores. Como digo yo. Va a ser la final adelantada. Bien, señores. Volvemos. Dios por en vivo. Muchas gracias por su sintonía. Volvemos en unos minutos más. En unas horas más. En vivo y en directo de The Wispal. Muchas gracias. Muy amables. Que Dios los bendiga. Gracias por todo, señores. Partidazo que me vi hoy día. Gracias.